Hoy en la batalla de esta noche tenía que sonar de fondo sí o sí Hoy estamos ante dos púgiles que no sólo van a luchar ellos No van a ser dos científicos los que se enfrentan Hoy van a ser dos ideas, dos empresas, dos intereses económicos los que estén enfrentados En definitiva, dos corrientes Y nunca mejor dicho, la alterna y la continua En el rincón de la izquierda, directamente llegado desde Croacia Tenemos a uno de los científicos más importantes de la historia Que vendrá con sus armas, contará con la lámpara fluorescente Contará con el generador de corriente alterna y con la bobina que lleva su nombre Nikola Tesla En el antagónico rincón, oriundo de Ohio en Estados Unidos Un poquito más experimentado Y viene con sus armas, la lámpara incandescente El generador de corriente continua O el fonógrafo, Thomas Alva Edison Contarán como Sparring, financiando y dando apoyo económico Al croata, otro científico, otro inventor, otro dueño de una patente George Westinghouse Mientras que el apoyo económico que le darán el estadounidense Vendrá dado por parte de un banquero, un multimillonario como puede ser J.P. Morgan Me encantan las batallas de ciencia Es que son geniales Voy a quitar el micro Hoy en batallas de ciencia no son solo dos científicos los que luchan Son dos ideas, como decía, dos corrientes En la carrera por la electrificación de Estados Unidos y posteriormente del mundo Hubo dos personajes que lucharon de forma encarnizada entre ellos Si no habéis visto la peli de la guerra de las corrientes os la recomiendo Que está muy chula, está muy bien Aquí la pelea de hoy es entre Edison y Tesla Tesla defendía la corriente alterna como sistema de propagación de la energía eléctrica Mientras que Edison era la corriente continua La corriente continua es un flujo continuo de electrones dentro de un circuito Y tiene el inconveniente de que es menos eficiente La alterna, los electrones hacen un movimiento de vaivén Transporta energía, pero los electrones en sí no se mueven Así que es más eficiente, pero más peligrosa ¿Dónde comienza esta guerra? Cuando Tesla emigra a Estados Unidos para poder desarrollar su carrera científica Trabaja para Edison Al poquito de empezar a trabajar para él Dos genios con dos ideas contrapuestas Enseguida empiezan los problemas Y Tesla abandona a Edison y se pone por su cuenta Encuentra financiación en George Westinghouse Que había hecho una fortuna por patentar el freno hidráulico para trenes Y ahí comienza la carrera Ahí comienza una lucha encarnizada Por desprestigiar uno al otro Por intentar controlar el mercado eléctrico Y se usaron estrategias, algunas muy sucias Se hicieron exhibiciones en la plaza del pueblo Sacrificando caballos y otros animales Edison patentó la silla eléctrica Utilizando la corriente alterna de Tesla Para así desprestigiar e intentar dar miedo a la población Propaganda, noticias falsas Vamos, una auténtica guerra Esta guerra parecía que la iba a ganar Edison De hecho, si nos fijamos en el final de la vida de cada uno de los dos Tesla murió siendo pobre Y prácticamente no era reconocido Mientras que Edison era casi un héroe nacional Y también, gracias a las patentes de la bombilla El fonógrafo, entre otras cosas, pues acabó siendo muy rico Si fuera ahora, en la actualidad Probablemente Tesla hubiera sido más reconocido Porque la corriente alterna es la que finalmente Fue más eficiente y fue la que se utiliza Para propagar la corriente eléctrica Os traeré esta historia porque A veces las rencillas o los conflictos económicos Nos pueden traspasar y pueden llegar a la ciencia Tal es así que es muy difícil entender Que ni Edison ni Tesla tengan el Nobel Y es porque lo rechazaron No quisieron compartirlo Y a pesar de que se rumoreó Que iban a estar propuestos al Nobel No se les otorgó Porque había miedo de que lo rechazaran En el último momento Y es que Tesla no quería compartir el honor con Edison ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!